Este pan y este rindo, te ofrecemos también. El amor de nuestra vida, te ofrecemos Señor. La alegría a la paz, te ofrecemos Señor. La alegría a la paz, te ofrecemos Señor. El amor y la esperanza, los dolores también. Este pueblo que te gusta, te ofrecemos Señor. La alegría a la paz, te ofrecemos Señor. La alegría a la paz, te ofrecemos Señor. El grado y la paridad, te ofrecemos Señor. La alegría a la paz, te ofrecemos Señor. Él mismo la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias. Lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la pregaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacen esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte incluso, ha resucitado a la vena nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalecenos en cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo y haz que, unidos al Papa Juan Pablo II, a nuestro arzobispo Juan Ignacio, seamos uno en la fe y en el amor. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, concélele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Démonos fraternalmente la paz. Démonos fraternalmente la paz. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya bastará para sanarme. El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, siento en mi tu presencia, soy como tu me ves, acá está mi miseria, me llena de tu maldad, indigno de temores, con tu granad, en mi tu me llena, gracia te doy Señor, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios, Gracias por tu palabra, gracias por el amor Gracias por mi Padre, gracias por mi Señor Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón Gracias por mi Padre, gracias por mi Padre Gracias por mi Padre, gracias por mi Padre